Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadro. El día de hoy estaremos grabando el programa número 62 con un texto del camarada Aníbal Ponce, el texto se llama Educación y lucha de clases, lo desarrolló el camarada Aníbal Ponce en el marco e investigando sobre todo lo que tiene que ver con las temáticas del modelo educativo y haciendo como una referencia histórica de todo lo que ha sido el avance de la educación a través de la historia y cómo la educación está tan vinculada a lo que tiene que ver con la lucha de clases. Nosotros en nuestro programa Escuela de Cuadro ya hemos trabajado algunos textos del compañero Aníbal Ponce, el día de hoy estaremos profundizando en su idea y en su postura revolucionaria frente a la educación. El día de hoy estaremos aquí la camarada Ireri San Vicente, el camarada Fabricio Villamizar, Silvestre Montilla, la camarada Cira Pascual y nos estará moderando el programa el día de hoy orientando la discusión el compañero José Antonio Ejido. Le dejamos la palabra para que él haga una introducción. Bueno, hay la gran investigación de Aníbal Ponce sobre la educación y la lucha de clases. En la parte final hace una especie de balance. Él termina, profundiza la crítica a la educación burguesa porque es una crítica que él hace a la vista del materialismo histórico. Y él dice, las únicas revoluciones en la educación han sido casi cuando pasa el mono al hombre y después cuando se produce el renacimiento, por así decir, cuando en la burguesía le quita el poder al sistema feudal. Entonces, en esta parte final de la investigación de Aníbal Ponce, él ya va mirando la educación revolucionaria, marxista, obrera, obrerista, con la aplicación práctica en la Unión Soviética de entonces. Yo creo que conviene mucho, cuando tanto se está hablando de educación, insistir en el aporte desde el marxismo de Aníbal Ponce. No de cualquier marxismo, del verdadero marxismo, porque también hay mucho contrabando ideológico que hace mucho daño. Es decir, hay planteamientos que no sirven, que confunden, que la pequeña burguesía los está difundiendo como un paradigma presuntamente revolucionario, pero en realidad no lo son. Ahí, el gran psicólogo, investigador, profesor marxista, leninista argentino, Aníbal Ponce, ya deja claro que la escuela laica es una conquista de la burguesía, pero de hace 200 años. O sea, cuando aquí la ley de educación plantea la escuela laica, es progresivo respecto al oscurantismo de la contrarrevolución, que seguía manejando la superstición religiosa dentro de las aulas, como una manera de ejercer la dictadura sobre los alumnos. Pero históricamente y comparativamente no tiene nada de revolucionario, y tiene todo de democrático burgués. Lo que pasa es que la burguesía, en Venezuela, por su carácter atrasado y por su carácter sumiso al imperialismo, no ha cumplido ni con las reivindicaciones democráticas de la burguesía en el resto del mundo. Eso hace que esa reivindicación sea progresiva, pero que llevamos 200 años de retraso. Y en cambio, hay que ver como un texto de futuro, el texto de Aníbal Ponce, que analizaba la enseñanza de la Unión Soviética, para crear el hombre proletario nuevo, no el hombre nuevo, el hombre proletario nuevo, como un texto de futuro, aunque está escrito en 1935. No pierde ninguna de su vigencia. Y hay una edición que reivindicamos muy interesante en Caracas, una editorial privada, que hizo una edición no cara, no barata, pero que está disponible. Luego, los camaradas de la editorial Cartago hicieron una vieja edición, pero llamamos a que se reimprima y a que se busque en Caracas esa edición de educación y lucha de clases, que estamos comentando hoy. Camarada, sería interesante para ir adentrando el texto, leer la primera cita, que nos, digamos, que enuncia esta relación entre la educación, la lucha de clases, como la educación no puede estar más avanzada que el momento histórico. Entonces, quizás podríamos ir a la primera cita para ir adentrándonos ya en el texto. Ligada estrechamente a la estructura económica de las clases sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico, sino un reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases. La confianza en la educación como medio para transformar la sociedad, explicable en una época en que la ciencia social no estaba constituida, resulta totalmente inadmisible después que la burguesía del siglo XIX descubrió la existencia de la lucha de clases. ¿Por qué es necesario subrayarlo? El descubrimiento de la lucha de clases fue uno de los aportes más felices de los historiadores burgueses del primer tercio del siglo XIX, de Thierry, de Guizot, de Mignet. Bueno, la conclusión, lo principal en este texto es que no puede haber un cambio radical en la educación sin una revolución. Yo creo que lo que es interesante este texto y plenamente vigente es aclarar una confusión. Es decir, en medios progresistas y bolivarianos se atribuye una función de vanguardia transformadora de la sociedad a la institución educativa como tal. Dice, nosotros somos universidad tal, escuela tal, nosotros somos la vanguardia de los cambios revolucionarios. Eso deriva de una confusión que Aníbal Ponce la aclara. No es nunca ni la educación ni los educadores los que son la vanguardia de un cambio revolucionario, ya sea en contra de la feudalidad, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo. Lo que sí ocurre es, y la vanguardia hay que buscarla, precisamente en las vanguardias políticas y las clases revolucionarias. Para construir la lucha contra el imperialismo se puede conseguir una alianza de clases donde el proletariado, el campesinado, tienen que ejercer de vanguardia y su partido al frente, pero con una alianza con sectores medios, incluso con una burguesía nacional. Para luchar directamente por el socialismo tiene que ser una alianza de obreros, de campesinos. No es una universidad el partido de vanguardia. Eso es una equivocación política e ideológica que lleva a errores. Lo que sí ocurre es que, una vez que se consolidan determinados avances progresistas, antiimperialistas, revolucionarios, la educación expresa esa nueva correlación de fuerzas que existe, donde esa alianza de pequeña burguesía con la burguesía nacional, con los sectores populares, tienen que imponer un nuevo paradigma educativo que supere el paradigma educativo proimperialista, neocolonialista, que hacía en el caso de Venezuela, de América Latina, territorios bajo el dominio económico, político y militar del imperialismo. Bueno, usted ha señalado un elemento importante respecto a lo que decía en la intervención de la camarada anterior, respecto a lo que los sistemas educativos no pueden ir delante de los procesos históricos. Pero yo sí que yo particularmente creo que los procesos, que el sistema educativo de alguna manera u otra refleja el proceso histórico y no podemos… o sea, por ejemplo, yo que soy universitario, no creo que desde la universidad se vaya a hacer la revolución, pero sin la universidad tampoco. O sea, yo creo que desde afuera no se puede hablar de un avance cuando se mantienen los aparatos de biologización del estado burgués intacto, como es el caso de la universidad central y de las universidades autónomas, que son verdaderos quistes y que son verdaderos centros medievales. Y ahí me salió y me surge una pregunta, o sea, estoy completamente de acuerdo que no es el estudiante el sujeto histórico llamado a ser la revolución, pero que también es un factor necesario para la construcción del proceso revolucional. ¿Cómo definiría usted el sujeto histórico dentro de esta gama de sectores muy confusos aquí en Venezuela por sus particularidades históricas? Hay una cita que hace Aníbal Ponce aquí en el texto, yo no sé si la voy a encontrar ahora, él dice a la respuesta de por qué a veces el movimiento proletario refleja una ideología burguesa. Entonces, Lenin explica que la burguesía tiene más historia, tiene más medios y tiene más capacidad que el proletariado para imponer su ideología. Entonces, tiene que haber ahí una vigilancia para depurar de influencias burguesas que son, no vamos a decir naturales, pero que son inevitables. Hay que darse cuenta que es la burguesía, pero la burguesía proimperialista, la que ha manejado el sistema educativo, todos los aparatos ideológicos, el sistema universitario, la escuela, los medios de comunicación, la televisión, las editoriales, por lo tanto, nos enfrentamos a 100 años de dominio, no solo de la burguesía local, sobre todo del imperialismo norteamericano, que ha hecho del sistema educativo un sistema antinacional. Lo explica muy bien en un trabajo el antropólogo venezolano Mario Sanoja, obediente. Entonces, ¿cuáles son las clases? Esta es la gran pregunta. No puede ser la burguesía compradora, la burguesía sometida al imperialismo norteamericano, la que lleve adelante ningún tipo de cambio social, porque sus privilegios derivan de su posición de enlace con el imperialismo norteamericano. Esa clase media y esa clase burguesa es una clase antinacional. ¿Cuáles son las clases nacionales que tienen que encabezar un proceso de liberación nacional? Pues probablemente, sin duda, los trabajadores del campo y de la ciudad, los soldados, que no son una clase en sí, pero que tienen una función social muy importante, que además, en el caso de Venezuela, han sido educados por el imperialismo y que están sometidos a un proceso de reeducación en estos diez años sumamente importante, para dejar de ser agentes del imperialismo y para ser agentes del pueblo. Por eso, en el proceso de reforma se hablaba de un ejército antiimperialista. Eso es un cambio sumamente radical. Y luego, seguramente, hay que rescatar a cierto sector de la clase media no depravado, no destruido espiritualmente por cien años de influencia ideológica del imperialismo. Yo creo que esas son las clases que tienen que encabezar y que representan a la mayoría del pueblo de Venezuela. Como dijo Fidel Castro, aquí no hay cuatro millones de oligarcas, un grupo muy minoritario que tiene que ser aislado políticamente, pero que tiene mucho dinero, que tiene Globovisión, los otros medios de comunicación, pero que la ley de educación no les priva de sus universidades privadas. No les arrebata sus universidades privadas, además controlando las universidades públicas. Pero no es una ley revolucionaria. Una ley revolucionaria, la de la Unión Soviética y la de Cuba, cortaría de raíz la propiedad por el imperialismo de las universidades católicas y laicas en manos del imperialismo. Estamos ante una ley más o menos antiimperialista. Incluso el hecho de frenar la influencia religiosa es algo antiimperialista, porque un instrumento de dominio cultural del imperialismo es la Iglesia católica, apostólica y romana. Pero no es una ley plenamente revolucionaria. Ok, cámara, evidentemente la cita esclarece y pone como el dedo en la llaga, porque primero reivindica la educación como proceso histórico. Aparte de que reivindica la educación como un proceso histórico, como producto de la sociedad, además plantea también que es producto de la lucha de clases y que por ende esta educación está basada o está cimentada sobre unos intereses, en este caso esta educación estaría cimentada sobre los intereses de las clases dominantes o sobre las ideas dominantes en el momento histórico determinado. Y otra cuestión que también hace la cita importante que desarrolla el camarada Aníbal Ponce es el aspecto del golpe fuerte que le da las tendencias utopistas que plantean, bueno, que la educación es liberador y que la educación únicamente es la que nos va a liberar o que es, o sea, como que es lo más avanzado que existe como para transformar la sociedad y resulta que nosotros o nosotros los revolucionarios sabemos que una revolución verdaderamente en el sistema educativo la educación verdaderamente se va a dar cuando nosotros cambiamos las estructuras económicas y las estructuras económicas en este caso como ya lo plantea el mismo Aníbal Ponce él dice que las únicas dos revoluciones educativas que se han dado es como ya usted lo decía cuando empiezan a surgir las clases sociales en el comunismo primitivo y a principio con la clase burguesa a principios del siglo XVIII yo creo que es fundamental que nosotros y hasta cierto punto comprendamos que la educación es producto de la lucha de clases y que además de esto la educación es una herramienta para la liberación que la educación por sí sola no nos libera sino que por el contrario es una herramienta que tenemos que poner nosotros en manos de los trabajadores en manos de en este caso sería del proletariado venezolano y del proletariado mundial para que ellos de esta forma tomen el poder aquí fijaros Aníbal Ponce efectivamente confirma que la educación no es de por sí liberadora puede ser una educación opresora la burguesía busca con su educación un pueblo manso y resignado respetuoso y discreto un pueblo para quien los amos tienen siempre razón ¿cómo no habría de ser el ideal de una burguesía que sólo aspira a resolver su propia crisis descargando crisis escrito en el 34 en el 2009 una nueva crisis del imperialismo descargando todo el preso sobre los hombros de las masas oprimidas sólo un pueblo gentil meditativo entre comillas podría soportar sin parloteo la explotación feroz educación para la sumisión del pueblo y eso también se hace mediante sistema educativo sin duda bueno yo quería acotar algo en función de de lo que es la nueva educación ¿cómo se podría definir digamos el triunfo hacia el socialismo a través de la nueva educación si la hegemonía de los medios de producción está en manos privadas es decir se puede hablar de una nueva educación si la hegemonía de los medios de producción está en manos privadas eso no sé para analizar eso la teoría marxista señala que hay una correlación entre la estructura y la superestructura lo fundamental de la sociedad es la estructura que es la reproducción de los medios de vida de una sociedad la economía y la superestructura tiende a dar estabilidad a dar legitimidad y a reproducir la estructura económica la estructura económica de Venezuela hay una lucha entre el sector privado que sigue controlando la distribución la importación muchos servicios entre ellos el sistema educativo el sistema de los medios de comunicación y luego la lucha del Estado que quiere hacer públicos de uso popular estos bienes y esta economía muy probablemente sería un error plantear en una nacionalización absoluta de todos los medios productivos porque no hay medios productivos en este país hay medios de importación sigue siendo una economía de puertos una economía rentista la revolución pasa por el desarrollo impetuoso de los medios productivos en la industria en la agricultura los medios de transporte la transformación de las materias primas y dejar de ser una simple exportación de materia prima barata para importar medios de consumo lo más caros posibles esa ha sido una vía por la que Venezuela ha sido saqueada completamente la revolución pasa por la revolución en la estructura de la sociedad en la economía en la producción en la industria y tenemos que hacer que haya un correlato con la ideología y con la superestructura educativa cultural ideológica espiritual ahora lo que tenemos que hacer es que el sistema ideológico ayude a la sociedad a la clase trabajadora a la clase campesina a la transformación de la estructura económica entendiendo muy bien que este es un proceso no de construcción del socialismo como se dice con mucha ligereza teórica en un proceso previo fundamental muy complicado de liberación nacional sin el cual no es posible pasar a la fase indispensable de construcción socialista por lo tanto el elemento teórico o político fundamental es la lucha contra el imperialismo quitándole esa bandera a la burguesía incluso quitándosela a la clase media que hoy es la que está encabezando por la propia debilidad de la clase obrera y de la clase campesina necesario fortalecer la clase obrera fortalecer la vanguardia política de la clase obrera y fortalecer al campesinado revolucionario es intolerable que llevemos casi 300 campesinos asesinados y no se haya tomado la decisión de acabar con los terratenientes como clase yo les aseguro que la unión soviética cuando los kulaks la clase media empezó a asesinar a trabajadores cooperativistas y a miembros del partido el partido con Stalin al frente eliminó a esa clase como clase social es decir los puso en un tren a 3000 kilómetros de distancia y esa clase no fue eliminada físicamente fue eliminada como clase social estudiemos ese ejemplo para no tolerar el crimen que está haciendo la clase terrateniente con los campesinos lo que nos produce gran indignación entiendo que planteé y muy relacionado con lo que decía el compañero que si bien la educación por sí sola no va a liberar sino que pero como la relación esta que plantea que es un aporte del marxismo al análisis de la sociedad y de las estructuras sociales como es que la economía o los sistemas de producción como estructura económica y sobre él se erigen toda una superestructura de donde se encuentra el aparato educativo entiendo y nos gustaría que se profundizara más que nos queda muy claro que no hay dos momentos o un primer momento y un momento después sino que una relación dialéctica no es que es cambiando la estructura para cambiar después los sistemas educativos los paratos ideológicos sino que me parece que es como una relación dialéctica o sea se cambia la estructura a la vez que se cambia la superestructura y no en dos momentos y me gustaría que hicieras una valoración aparte de un pueblo un poco corta ahí de eso y la segunda pregunta es que a partir de la experiencia histórica y a partir de la documentación a partir de todos los aportes que se ha dado al marxismo ¿cuáles son las tres sugerencias o algunas sugerencias fundamentales que usted haría para la construcción de un sistema educativo para un sistema educativo que aporte que haga aportes reales a la construcción de un sistema socialista? Es verdad que no se puede ser muy dogmático en el sentido de establecer una relación automática entre la estructura y la superestructura hay momentos en los que la estructura va más adelantada en su transformación que la superestructura y al revés pueden tener algunas lógicas diferentes y no algo absolutamente mecánico y unido lo uno a lo otro porque todo depende de la correlación de fuerzas entonces la construcción de una educación socialista yo creo que aquí Aníbal Ponce nos enseña la gran revolución cultural que fue la Unión Soviética la Unión Soviética permitió que el proletariado se convirtiese en intelectual y los intelectuales se convirtiesen en proletarios la dominación colonial norteamericana lo que ha hecho es del pueblo venezolano algo peor que un pueblo analfabeto un pueblo alienado por lo tanto es necesario romper con la alienación recuperar la conciencia de soberanía nacional por eso el estudio de la primera revolución venezolana y de sus próceres Miranda Bolívar es tan importante porque interviene en la construcción de una identidad nacional que a la vez es latinoamericana y que está enfilada en la lucha contra el imperialismo no hay construcción socialista en Venezuela si no se derrota el dominio imperialista y en el sistema educativo eso significa romper con los paradigmas del imperialismo vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros que estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros el día de hoy estamos grabando el programa número 62 con un texto del camarada Aníbal Ponce educación y lucha de clase estamos discutiendo un poco acerca de la primera y segunda parte de la nueva educación la camarada Ideri va a tener su participación hay una parte muy interesante que menciona Aníbal Ponce con respecto al papel que tiene la educación burguesa que corresponde a eliminar la conciencia de clase del proletariado es decir buscar mecanismos la burguesía busca mecanismos de manera no explícita sino implícita donde el proletariado los pocos que logran insertarse dentro del sistema educativo burgués en realidad lo que trata de hacer es arrancarle esa conciencia de clase y está eliminando uno de los focos esenciales para el desarrollo hacia una conciencia revolucionaria y me parece que esto es muy importante que al respecto algo se discuta Es difícil que la burguesía arrebate algo que no existe es decir la conciencia de clase ya lo explica un gran marxista francés que se llamaba Enrique Lefebvre la conciencia de clase necesita ser educada uno es miembro de una familia o de un país o de una ciudad hay elementos biológicos que intervienen y materiales en la conciencia de lo que uno es sin embargo como uno tiene conciencia de pertenecer a una clase que no se ve cuando tú caminas por la calle el concepto clase obrera no se ve incluso Marx explica que una cosa es el concepto de clase en sí yo soy un fontanero yo soy amigo de mi amigo fontanero o de clase para sí donde hay la conciencia cambia radicalmente y adopta una orientación política enfocada a la toma del poder o al mantenimiento del poder ahora lo que sí hace la burguesía es que evita que los hijos de los trabajadores o los hijos de la clase media o los hijos de los burgueses adopten una conciencia de clase revolucionaria porque es significativo el hecho de que los grandes revolucionarios marxistas leninistas del siglo XX del siglo XIX propio Marx Engels Lenin Mao Zedong Deng Xiaoping eran hijos de burgueses de terratenientes de propietarios Fidel Castro efectivamente entonces ¿qué significa? que ellos han roto con su clase pero no han roto con su clase gracias a la institución educativa burguesa sino gracias a la lucha de las masas a su propio proceso personal al estudio muchas veces individual de los autores clásicos de los textos clásicos revolucionarios sin duda el sistema educativo tiende burgués imperialista tiende a cortar radicalmente ese proceso la pregunta es un sistema educativo bolivariano tiene que impulsar ese proceso qué clase va a dirigir ese proceso qué tipo de conciencia es necesario para fortalecer este proceso de liberación nacional que se proclama de orientación socialista bueno yo quería comentar algo en cuanto al contexto de este ensayo Aníbal Ponce lo da en el contexto de unas charlas en el 37 o en el 34 en el 37 sale la publicación y muere el año siguiente más importante que eso por supuesto es lo que ocurrió en el 17 y en el 18 el 17 es la gran revolución en Rusia la revolución bolchevique y en el 18 en el contexto universitario hay un proceso que es un referente muy importante el manifiesto de Córdoba que es una revolución burguesa por la autonomía Aníbal Ponce estuvo directamente vinculado con ese proceso y luego fue muy crítico en otro ensayo que escribió él que está recogido en este libro la reforma universitaria él dice específicamente en cuanto a Córdoba recordemos que esto es un proceso de una revolución de una reforma burguesa de la universidad lo que ocurrió después en la universidad después de lo de Córdoba después del 18 es casi historia hoy a las sesiones tumultuosas de los primeros días sucedieron en breve los triunfos parciales las victorias en apariencia eso es lo que recoge mucho más profundiza en ese proceso en el 17 si hay una revolución proletaria y Ponce en su ensayo hace una cita muy importante que nos ayuda a comprender como los avances que sí que surgieron de esa revolución y como en gran medida también se cumplió lo que las revoluciones burguesas se habían marcado como meta pero no pudieron cumplir entonces la cita en el ensayo es esta en una sociedad sin clases es decir en una sociedad fraternal de productores que trabajan de acuerdo a un plan la escuela no puede ser ya ni la precaria escuela elemental ni la cerrada escuela superior para formar los soberos conscientes de una sociedad en que las relaciones de dominio a su misión hayan desaparecido en absoluto es menester crear una escuela que fije con extraordinaria precisión el propósito inmediato que le corresponde la milenaria separación entre las fuerzas mentales y las fuerzas físicas que apareció en la historia en el mismo instante en que la comunidad primitiva se convirtió en sociedad de clases desaparece así bajo el impulso del proletariado los niños de los obreros y de los campesinos rusos no van ya a la escuela para sustraerse a su clase social y adquirir la mentalidad de la clase enemiga van para unirse a la vanguardia consciente del proletariado y para acelerar de tal manera la construcción del socialismo ahí Aníbal Ponce lo que dice es algo que está plenamente vigente la revolución socialista de octubre es más que una revolución siendo eso muy importante es un cambio de época radical y nosotros estamos viviendo en ese cambio de época marcada por la transición del capitalismo al socialismo independientemente del hecho de que en ese tránsito haya derrotas momentáneas como la caída de la Unión Soviética y del campo socialista lo que se compensa en estas fechas por un reimpulso a la idea del socialismo y del marxismo en toda la humanidad en toda la humanidad otra cosa que plantea Ponce que la escuela burguesa incluso que la escuela feudal tenía como función la división entre las funciones manuales y las funciones intelectuales y que el sustento de la división en clase es esa división unos están destinados a las tareas manuales los proletarios los campesinos los explotados los oprimidos y luego otros están destinados a las tareas intelectuales de comando de la sociedad de creación intelectual de funciones técnicas etcétera etcétera la escuela soviética es decir la escuela socialista de vanguardia quiere romper con esa división y educar al niño del socialismo en el manejo tanto de las habilidades intelectuales como de las habilidades manuales y con eso se corta de raíz una base de sustento de la clase de la sociedad de explotación de unos por otros ok cámara con respecto a esto yo creo que es fundamental y además Aníbal Ponce desde mi punto de vista yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que debemos nosotros tomar aquí en nuestro proceso en Venezuela y es el aspecto de la necesidad que existe en la unificación entre el estudio y el trabajo porque ciertamente lo que ya usted comentaba y lo que comentaba la camarada Iredi era bueno el como estos compañeros que hasta cierto punto bueno son de las clases explotadas pero que entran a un espacio de educación en este sentido universitario y vemos como este compañero se va alienando y poco a poco deja o desconoce sus intereses y empieza a apropiarse de unos intereses que le son ajenos entonces nosotros creemos que es fundamental el aspecto de que frente a esto la nueva educación debe estar fundamentada con una unidad del estudio del trabajo en la actualidad yo creo que es fundamental el tocar esto también y darle como el reconocimiento a la universidad bolivariana y los trabajadores que ellos tienen una experiencia bastante interesante con respecto a la unidad del estudio del trabajo por el aspecto de la acreditación del conocimiento pues son camaradas que son obreros que son trabajadores y que tienen muchísimos años pero trabajando en un espacio de su fábrica pero que verdaderamente ellos no tienen ningún título que les acredite su conocimiento entonces hasta cierto punto la universidad bolivariana los trabajadores está acreditando ese conocimiento que ellos han venido adquiriendo a través de la práctica cotidiana y por supuesto vinculado también al aspecto del avance teórico yo creo que es fundamental y dentro de la universidad bolivariana también hay algunos avances que no podríamos decir que son los avances últimos pero que sí existen unos avances que es el aspecto de la unidad curricular proyecto como base integradora y que a través de ese espacio nosotros como estudiantes no solamente estamos entre un salón de clases sino que además vamos a la comunidad y en estos espacios nosotros debatimos y construimos con la comunidad un proceso que hasta cierto punto podríamos decir que es de aprendizaje mutuo la comunidad aprende y nosotros y nosotros aprendemos en la comunidad esas experiencias también hay un proceso dialéctico y yo creo que es fundamental también es que dentro de esto la profundización hace que en un futuro nosotros los estudiantes luchemos en este caso dentro de la universidad bolivariana luchemos porque el espacio no sea únicamente el comunitario sino que además podamos abordar las fábricas las industrias las instituciones del estado porque solamente la economía no es producción sino que también es gestión es planificación y entonces son todos esos espacios que yo creo que son fundamentales que unifiquemos lo que tiene que ver con el estudio y el trabajo para que de esa forma el estudiante sea un estudiante con conciencia de clase proletaria y no un estudiante que quede al servicio de las multinacionales las transnacionales y bueno en la misma medida al servicio del imperialismo creo que hay que profundizar y mantenerse vigilantes para que los avances que tú mencionas no reviertan es decir que si hay un relajo puede haber una reversión respecto a los avances que tú mantienes por lo tanto habría que hacer un llamado a sostener a profundizar la vinculación del trabajo con el estudio de la institución universitaria con el pueblo trabajador teniendo también en cuenta el hecho de que la universidad es un centro donde se fabrican nuevas ideas le hemos negado a la universidad antes una función de vanguardia política pero no le negamos una función de elaboración y de aporte de nuevas ideas que pueden y de métodos científicos que pueden aportar a la construcción de una vanguardia política revolucionaria por lo tanto yo creo que ahí hay que mantener vigilancia presión siempre educación y hay que recordar y aplaudir lo que dijo el presidente Chávez de mantener en la semana de trabajo en la fábrica en la oficina en el cuartel en el centro de trabajo un tiempo para el estudio yo creo que eso es importante camarada cuando al final de la sección en la que Ponce habla de la educación en la Unión Soviética la contrapone con la educación que se estaba impartiendo en aquel momento y que por supuesto se imparte hoy también la educación de la burguesía fascista o sea de la burguesía en su momento de más alta decadencia en el cual se imparte una educación para mantener unos altísimos niveles de explotación entonces quizás sería interesante acercarnos un poquito a eso porque eso es por supuesto el proyecto educativo de la burguesía y que asume también grandes partes de la pequeña burguesía aquí en Venezuela y luego en cuanto a la pequeña burguesía la pequeña burguesía académica que se asumen liberales progresistas etcétera y que de hecho sí que son liberales pero no tienen nada de progresistas están los postmodernos y los decanoloniales que aunque en este ensayo Aníbal Ponce no les hace una referencia directa porque no había surgido como corriente pero sí que había corrientes que parece que se acercaban mucho a lo que es el postmodernismo es estas corrientes académicas que estaban vinculadas a problematizar todo que hablaban de la pobría y que se negaban a tratar directamente pues las luchas de clases etcétera que él describe particularmente como aquellos que se negaban a plantear problemas aquellos que planteaban problemas abiertos en vez de problemas cerrados o sea que no estaban tocando directamente la lucha de clases pero una pluralidad de problemas entonces si pudiésemos tocar brevemente ambos la cuestión de la educación que asume la burguesía en decadencia la burguesía fascista y la cuestión de la academia decadente y como se asume de manera supuestamente progresista entre los decoloniales y postmodernos Hay Aníbal Ponce que escribe en el año 34 pero como se basa en un pensamiento que es clásico en una metodología que es científica y que es revolucionaria sus aportes son más válidos y más vigentes que lo que hace cinco años dijo cualquier payaso académico de la posmodernidad o del imperialismo por ejemplo la payasada académica del choque de civilizaciones que afirmaba que había un choque cultural inevitable entre las distintas civilizaciones humanas que niega el hecho de la lucha de clases eso es una payasada teórica que enfrenta a los negros con los blancos a los musulmanes con los cristianos a los budistas con etc. eso no se sostiene pero esa payasada académica orienta al pentágono y al comando sur y al ejército norteamericano en sus guerras de agresión y eso ya no tiene nada de payasada sino que es algo realmente peligroso lo que está señalando Aníbal Ponce es que el socialismo es la sociedad del futuro mientras que el capitalismo es ya la sociedad del pasado y esto es así es decir el capitalismo en su crisis puede mantenerse en el poder mientras nosotros no tengamos la fuerza para derribarlo lo hemos derribado en el campo socialista han recuperado provisionalmente porque les estamos esperando en la esquina con un garrote vamos a recuperar ese espacio perdido y vamos a seguir impulsando el tránsito de la humanidad hacia adelante y para eso tienen que recurrir efectivamente a diversionismo ideológico llevan 150 años cada 10 años de estos últimos 150 años han dicho que el marxismo estaba obsoleto lo que están obsoletos son ellos con sus paradigmas ideológicos con sus escuelas teóricas y con su academia podrida totalmente podrida han sido en lo económico totalmente incapaces de prever la crisis que está devastando al imperialismo en sus metrópolis lo que ya planteó en el capital Carlos Marx los textos clásicos del marxismo-leninismo ubicaban claramente la situación en la que la humanidad se iba a abocar por lo tanto yo creo que hay que hacer un llamado al estudio del marxismo-leninismo insistir en que las universidades se estudie el marxismo-leninismo de una manera científica y rigurosa y luego a los grandes pensadores que han desarrollado el marxismo que como toda ciencia necesita ser desarrollado en el terreno de la pedagogía me parece significativo que la pequeña burguesía que habla de un supuesto marxismo crítico que es un falso marxismo es un marxismo vaciado de su contenido revolucionario no quiere saber nada de Aníbal Ponce detesta Aníbal Ponce oculta Aníbal Ponce de sus aulas universitarias en cambio habla de como hablan de su la enseñanza en depósito o no sé que historietas de crítica a la pedagogía que se supone supuestamente revolucionaria yo creo que hay una lucha de clases en el terreno también de los planteamientos pedagógicos y los más revolucionarios tienen la obligación de estudiar Aníbal Ponce y de estudiar la teoría marxista y leninista que es de la que bebe Aníbal Ponce justamente bueno tenemos poco tiempo pero con respecto a ese tema bueno Aníbal Ponce lo señala esto de la neutralidad escolar dice no hay peor tendencia pues contra revolucionaria que esta supuesta neutralidad porque es como pretender alejar de una situación real en la medida de que alejarte de la situación real implica una enajenación pues del sujeto en ese sentido me parece que si rápido se puede mencionar esta falacia pues de la neutralidad que aparentan todas estas tendencias no liberales ahora posmodernas esa posibilidad de ampliar ciertos mecanismos educativos para todos por igual cuando sabemos que la situación social pues no es así hay otra cita de Lenin que la voy a encontrar salvo que me ayuden después de que termine de hablar donde dice los reaccionarios nos acusan de que queremos hacer una escuela de clase en realidad dice en el primer congreso panruso de 1918 Lenin decía alguien nos reprocha de hacer de la escuela una escuela de clase pero la escuela ha sido siempre una escuela de clase nuestra enseñanza defenderá por eso exclusivamente los intereses de la clase laboriosa de la sociedad es decir lo que criticaba Aníbal Ponce es lo que dicen los pitiyanquis hoy en Venezuela con mi niño no te metas con mi niño no te metas eso es exactamente lo que Aníbal Ponce está criticando es decir el imperialismo puede meterse con el niño de ese degenerado pitiyanqui las multinacionales los medios de comunicación la cultura degenerada de la burguesía imperialista si puede manipular a ese niño pero un estado democrático un proceso de liberación para ellos es una injerencia grosera en la autonomía de su niño ven ustedes como el marxismo es clásico y como la burguesía no inventa nada y está repitiendo siempre el mismo cuento y la manera de desenmascararlo lo que dice Lenin queremos efectivamente una enseñanza que defenderá los intereses de la clase laboriosa de la sociedad porque bueno lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa bastante interesante muchísimas gracias al camarada José Antonio por cerrar con esa cita de Lenin que verdaderamente está más vigente que nunca entonces vemos como el marxismo y el leninismo siguen vigentes y además sirven como herramienta para las clases explotadas aún sin más muchísimas gracias a los camaradas que estuvieron el día de hoy en las cámaras el camarada José Luis camarada Macul y en la dirección el camarada Reynaldo Maldonado recuerden que si quieren contactar con el programa con nosotros es a través de escuelacuadros arroba gmail.com y a través de la página de Katia TV pueden descargar tanto los documentos en digital como los programas audiovisuales sin más bueno hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias! ¡Gracias!